Música ¿Qué gustaba es que mi olor? ¿Qué gustaba es que mi olor? ¿Este camino pasa a tu vez? Soltad, soltad, soltad es la terraza de la luz Soltad, soltad, soltad es la terraza de la luz Si vos escribí, multas escribí Si vos escribí, multas escribí ¿Qué? 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 ¿ ¡Gracias por ver el video! Soda, 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 oh, soda, oh, soda, desde la tierra, santa.